El Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad, o INCLUDIS, dio a conocer los resultados del Censo Municipal de Personas con Discapacidad, que elaboró con el apoyo de tres instituciones de nivel superior. Como resultado, se estableció que el 32% de la población presenta algún tipo de discapacidad, y de estos, el 9% tiene alguna discapacidad muy vulnerable con mayores necesidades, que reflejan un total de 45.000 celayenses aproximadamente. La muestra fue de más de 3.000 participantes en este censo, que tiene como objetivo conocer el número de personas con discapacidad, el tipo de discapacidad y sus necesidades, que permitirán brindarles una mejor inclusión y atención. Por medio de esta investigación, la doctora Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, de la Universidad Politécnica de Guanajuato, junto con el doctor Israel Servín Gómez, del Instituto Tecnológico Nacional de México en Roque, y la maestra María de Lourdes Tiburcio, de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, compartieron información que indica que el 32% de la sociedad celayense vive con una discapacidad, lo cual representa que 93.000 personas, de los cuales 45.000, tienen una discapacidad dependiente y en estado de vulnerabilidad. En total, el 33.6% de la discapacidad es congénita, el 33.6% es por desgaste de la edad, mientras que el 16.6% es por enfermedad, el 10.7% por accidente, y el 5.5% por accidentes o enfermedades laborales. El censo también permitió conocer que las discapacidades más presentes en la muestra fueron la visual, con el 20%, auditiva, con el 10%, psicosocial, con el 13%, intelectual, con el 3%, motriz, con el 21%, y vejez, con el 33%, aproximadamente. Dentro de las necesidades que más se mencionaron en el censo, fueron aparatos ortopédicos, atención médica, rehabilitación física, actividades recreativas y de inclusión, transporte, vialidades incluyentes, medicamento, entre otros. Es importante mencionar que el censo arrancó en el mes de enero del presente año de la mano de tres universidades y concluyó en el mes de junio gracias al trabajo y compromiso de los investigadores. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.